A través de la pantalla de Canal 26 seguimos bien de cerca todo lo que está pasando con esta carrera presidencial en Estados Unidos y las últimas palabras de Donald Trump que por supuesto dijeron que hablar a este futuro candidato a presidente o candidato a ser futuro presidente de los Estados Unidos habló sobre el aborto y dio a entender que prohibiría el aborto después de la semana 15 de embarazo pero con algunas excepciones. Vamos a ver el siguiente informe. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este miércoles su aparente apoyo a prohibir el aborto después de las 15 semanas de embarazo aunque con algunas excepciones. El exmandatario se mostró esperanzado en poder unir al país en torno a este asunto una vez anuncie su propuesta asegurando que parece ser que la gente está de acuerdo con ese número de semanas pese a que una mayoría de estadounidenses se muestra favorable al aborto. Desde que en junio de 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el fallo de 1973 que legalizaba de facto el aborto en todo el país, este se ha vuelto el principal asunto que ha dividido a demócratas y republicanos en las urnas. El expresidente admitió, en referencia a las restricciones al aborto, que hay que ganar elecciones por lo que la propuesta republicana tiene que tener eso en cuenta.